La hipocresía en la política del mundo sacudida es el fiduciario de las naciones. La hipocresía en la política de las naciones es un canser que podría destruir el fiduciario de las naciones. Es decir, una no confía en la otra. En el contexto de la política de las naciones, el mundo es un estable que mantiene a los lobos, a donde todo el mundo quiere devorar al otro. Todas las naciones practican una política de salvarse, quien pueda. Es una política que cada uno por su lado. Cada nación defiende sus intereses. No hay tal cuestión que nación A, proteger nación B, porque lo ama. Nación que proteja sus intereses. Si no lo hacemos hipocresía, esto puede ser llamado la explotación de una nación por otra nación. Y lo que es peor, no hay fuerza que puede eliminar este mal. Se trata de una explotación del hombre por el hombre. Karl Mike dijo, Abuléis la explotación del hombre y vosotros abuléis de la explotación de las naciones. Por las preocupaciones del realismo, Joe Weiss me parece la política internacional tal como es. No hay ideal morar en la política de las naciones. En política internacional, tenemos que analizar los hechos de una manera real. Esta es la política de realismo pragmático que cada nación tiene una finalidad, que es el preservar y salvar a la nación. Y cuando los intereses de la nación están en peligro, el Estado se transforma en pragmatismo o realismo para defender sus intereses. En el escenario de la política internacional, si quieres decir la verdad, podemos decir que no hay moraridad en la política de las naciones. Por ejemplo, Rusia ha negado que los Estados Unidos atacaron Siria a pesar de que era obvio que el presidente del país, señor Bashar al-Assad, utilizó armas químicas contra su pueblo. Vladimir Putin, el presidente ruso, utilizó la moralidad política para proteger los intereses de su país en Siria. Los Estados Unidos no admiten que Irán ayuda a ir a la guerra contra el ISIS. El grupo terrorismo islamista. Las grandes naciones hacen el ruego del gato y el ratón en el conflicto entre Palestina y Israel. Estas decisiones muestran que la política de las naciones es sénica, carente de ideales. No hay forma de morar y honesta en la política internacional. En una línea similar puede decir que no hay lugar para los políticos mediocres en la política de las naciones. No hay nada por nada en la política internacional. Lo único que las naciones dan para nada en los negocios ante las naciones es la hipocresía. El campo de la política internacional no es permeable. Esto no es un motivo para que los políticos ingenuos mediocres... Desfortunadamente, muchos países del tercer mundo no dan importancia a la política internacional, que debería ser una herramienta muy importante para el desarrollo de estos países. Estos países no saben que la diplomacia es una arte y un oficio. Creen que todos los ciudadanos son diplomáticos. El trabajo del diplomático no es un correcio en general. Nadie nace diplomático o no se convierte en una a condición de tener conocimiento previoso. En el prado de asuntos internacionales no hay lugar para los mediocres. Es un pasto para los mejores. Pero la corrupción, la maldad, la fe y la mediocridad permiten que un presidente de elegir recogida de menos cualquier persona para ser un diplomático. Y esto es una vergüenza nacional. Es como el presidente ha sacrificado los intereses del país. Los intereses colectivos para los intereses personales. Es una vergüenza nacional para un presidente que quiere defender, que debe defender el interés de su país. La política internacional, que es un campo diferente, cada nación defiende sus intereses. Sin embargo, el mundo podría ser un ambiente ideal si todas las naciones creen que hay un solo mundo. Y sin embargo, cada nación pretende luchar por un mundo utópico donde tendría ningún problema. Herbén declaró, mientras nuestros valores y visión del mundo permanecen obsoletas hasta que nos quedamos sin visiones positivas y creíbles del futuro, ya que nuestras actitudes y políticas nacionales y internacionales son miopes y egoístas, no evolucionamos hacia un mundo justo o humano, sino una regresión a un planeta empobrecido, desgarrado por diferencias de más y más grande y finalmente dividido por la violencia. La hipocresía política ruede la buena fe de las negociaciones internacionales. Es obvio que cada nación tiene su prioridad en el escenario de la política internacional. Sin embargo, una política ideal podría alimentar más de confianza ante las naciones. La política internacional es una verdadera política, una política maquiavelica de que cada nación debe defender a sí mismo y cada nación busca destruir a otra para proteger su supervivencia. Por ejemplo, el gobierno de Irán dijo que no confía en Estados Unidos en la negociación de su ambición de armas nucleares. Irán sabe que los Estados Unidos están aliados con el traer y es el enemigo de Irán. La verdad es clara. Pero, en la política de las naciones, si el promedio es bueno para reprender, para ganar, también es moral o ética. Cicerón dijo todo lo que es útil es honesto, arroncó y no parecía anteriormente. El propósito de las diplomáticas es ganar para salir victorioso en una negociación. Nicolás Maquiavelo dijo que los grandes hombres llaman vergüenza el hecho de perder y no el truco para ganar. Gracias que Dios bendiga a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!